Tendrá un rol importante porque Luisa ha anunciado la presentación de un proyecto de ley económica urgente alrededor de decisiones económicas que tienen que ver con la línea de créditos de la producción, con donación de deudas, un alivio a aquellos productores que incluso desde la pandemia vienen arrastrando deudas, no porque no querían pagarlas sino porque no tenían con qué, y además dar un alivio a los créditos educativos que también ha sido un dolor de cabeza para nuestros jóvenes del día de hoy. Y ella además ha hablado con claridad de controles a los abusos de la banca y me parece que es importante también hacerlo y vendrá de la mano en un proyecto económico urgente. Mucho más después de haber tenido un presidente banquero y del otro lado del balotaje también un banquero que no solo es banquero pero también tiene nexos con este sector y que entonces precautelará estos intereses desde la presidencia. De ahí tendremos un rol importante, digo, porque esto también vendrá de la mano con la decisión de utilizar parte de ese fondo de la reserva para atender lo urgente. Lo habíamos anticipado en la primera vuelta que también era importante tener una sola elección porque permitía o nos facilitaba a nosotros la posibilidad de evaluar el presupuesto general del Estado y que Guillermo Lazo no lo haga a conveniencia de sus propios intereses. Este año el Ministerio del Interior que tiene la rectoría en la seguridad ha ejecutado casi nada del presupuesto necesario para atender la situación del país. Esto que corresponde o que se entiende que es un presupuesto que no se necesita. Por eso es que Luisa González en el debate dijo, en el debate en Ecuador y se puede encontrar en sus redes sociales, dijo que hay que trabajar alrededor de la subjecución presupuestaria porque nos vamos a encontrar también allí con recursos que sin haberse utilizado siendo necesarios no estarán considerados en el presupuesto del año entrante. ¿Va a ser un tiempo difícil? Sí, sí. Pero me atrevo a pensar, a pesar del conflicto que seguramente significará fundamentalmente la bancada de Fernando Villavicencio, que claramente ha dicho que con nosotros no va a hablar porque no existimos, pero nosotros creemos que hay un sector político que más allá de las diferencias ideológicas y programáticas que no vamos a renunciar ninguno de nosotros, sí puede poner por el centro lo urgente, lo emergente y lo permanente, porque viene de la mano con los derechos de la gente, lo urgente atender la seguridad y si ese presupuesto de la reserva que tiene que pasar también por nuestras manos la aprobación va a ser utilizado para eso, debería ser unánime el apoyo. Si viene también de la mano con una declaratoria de emergencia en salud y educación y vialidad, no hay forma de oponerse a eso cuando es fundamental para que la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas sea menos tortuosa y sea mucho más digna. Entonces, aspiro y espero, tanto particularmente como en representación de la Revolución Ciudadana, que nos encontremos con una clase política que entiende el momento crítico y que entienda que haremos lo mejor que esté en nuestras manos para enfrentarlo y que al menos esperamos no tener una oposición visceral, sino que desde las ideas podamos encontrar puntos en común, podamos tener acuerdos, podamos unirnos y podamos enfrentar esto, porque es un tiempo corto, pero sí se puede levantar al Ecuador cuando hay voluntad política. Claro que sí. Gracias.